Mordere Tulti Fégale este Tiro bis Que rico Y mira como curó al pavo este también Pero este support no ha salido Hay muchas claves gente, muchas claves Tengo 70 accesos Que son accesos, vale no confundir con clave founders Solo son accesos Pero También haremos sorteitos de founders Y de cositas Así que, vamos viendo, vamos viendo Estamos contra sol ¿Y qué más? ¿Dónde está el Mordere, tío? Pues el Fendry te ha invadido supongo, ¿no? Sí, el Fendry te ha invadido ¿El Mordere? ¿Qué ha hecho el red o qué? Se me ha olvidado que tenía que invadir con support, tío Que ahora se compra de un mundo el hockey Y invade, son unos guarros ¿Sabes? Me parece que estás jugando en Might 1 Hostia, verdad que no lo he cambiado Ahora lo cambio Gracias, campeón Tío, me falta aquí un pavo de Warchi Cosas que pasan A ver Sigue faltando el Fendry aquí Mira, está aquí Falla la puta cadena Vamos a quemarlo un poquito Tiene un puto de mira aquí, raro ¿Qué? Hay que conseguir pushar esto bien Tío, pero Monchito ¿Tú sigues viendo los streamings? ¿O también estás enfadado conmigo? ¿Con cabeza? O sea, te estás perdiendo este gran... Con cabeza, mi gente Este gran content Tú le ves 3 ya con las cadenitas, eh O al menos lo estás viendo Pregunta seria, eh Me interesa saberlo ¿Ayer vi algo? Ah, vale, vale Se ha caído ahora el Kugulkan nuestro Se ha muerto y se ha caído O se ha salido Ah, se ha caído Me alegra, me alegra saberlo ¿Qué? ¿Tengo una pelona jungla o qué? El Mordred es el jungla, eh Por cierto He conseguido rascar el uno por uno Pero un Mordred jungla Este tío me lo cargo, gente Opinion Yo creo que sí Tiene un Xander este, jove, bicho Tío, Warchi Me ha invadido No sé cuántas millones de veces Con un puto Xander Warro, tío Que sí, que sí Que el Xander Warro hará la clave Es que me cago en los muertos de la peña, eh Te lo prometo ¿Quién ha inventado esto? A ver, que se lo compren dos personas Son más guarros de lo normal Pero Pero lo normal es hacerse uno El support Yo se me ha olvidado hacérmelo ¿Sabes? Se me ha olvidado porque no soy un guarro ¿Sabes? Pero bueno Me ha explicado a la mentira Sol gente Me ha explicadita, tú ¿Qué haces cargándote ahí? Bicha, pues mi Belona Que se está boxeando un Mordred Como si pudiera boxearle un Mordred con Belona Belona es una migra contra Mordred Pero si no ha quedado claro Le digo on my way Pero el pavo no estaba viniendo para mí ni nada ¿Va a perseguirle a gente? A este tío me lo cargo yo por tener el hop Y ser un guarro A ver Va a tirar el 3 Y me mordred también Socorro Socorro A ver si puedo enganchar a alguno de estos Nooo Retiraba Que satisfactorio es limpiar waves y buffos con Loki A ver si puedo aparecer por aquí Que necesito un poco más de pasta gente Vámonos Lo bueno es que no tiene blink el Fenrir Entonces el Hawk Realmente no le está saliendo nada bien O sea Mira el Fenrir como va Tío Está en la puta mierda Ese nivel 3 que veo O sea ¿Qué cojones? ¿Por qué Immanuel va 4-0? 5-0, perdón Bueno, porque Nos ha tocado a Moore Y a Koala Joder, qué buen matchmaking entonces, ¿no? A ver, yo que sé En el otro equipo No sé si es muy bueno tampoco Un par de ellos, ¿sabes? Pudiera matar al Zeus, ¿eh? Yo me voy a cargar a este, creo A ver Están super low todos, ¿eh? Ven, ven, ven Mira Ha tirado el puto blink Mira dónde está esa gente Anda que tú te has girado por Zeus Que da igual Que están a uno de viejo Todo, ven, ven, ven Lo matamos aún Eh, prefiero farmear, la verdad Hay para robar aquí todo Ha muerto Buena, marquitos Están YouTube normales Solo shorts Cuando suben kick Normalmente solo shorts Me pasa que ayer Hice una excepción Bien, 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 bien Bien, gente Hostia, tengo el mar O sea, está rara en el centro ¿Tú tienes la tienda en minimalista? Sí Ah, vale, vale Picha, ¿por qué no me habías dado esa data antes? Eh, yo qué sé Es lo primero que cambié, en realidad Ja, genial Muchas gracias, amigo De nada A ver si podemos matar a que gente La jingway ha metido una rotación curiosa ¿Qué hace eso? La tienda la cambias En vez de tener todas las descripciones La tienes así, todas bien ordenaditas ¿Sabes? Que las descripciones son una mierda Ya, tú vienes a ayudar Ah, vale, no estás No veas cómo van estos dos notas, eh Agarrar otro lado de la mano Vamos a pillar el Jotuns Está duro el asunto, gente A ver, el Zeus este no tiene bits, ¿no? Va con Blink, tío ¿Puedo cambiar de lado esto o qué? Cago en la puta, no puedo, tío Voy a recrear la opinión de Jair en Minecraft Rápido el pavo, ¿sabes? Pero vas a jugar Minecraft, de verdad Saludito, tío Bueno ¿Qué vas a hacer? Una... Una caja de cartón, supongo Te comprarías a Budimir Ni de coña Le he metido pasta a Borja Iglesias Y me la han robado, creo Ahora tengo que ver Qué más ha salido en el mercadito Tengo un pavo en mi liga Que me ha robado a Dani Olmo, tío Del mercado Le he ofrecido 80 millones Y me la ha denegado, tío Y el cabrón acaba de empezar a jugar No sabe ni que los jugadores suben o bajan Y me la he denegado, tío O sea, le estaba dando 10 millones más Y el cabrón me la ha denegado ¿Eso qué? ¿Lo del fantasy ese que está jugando todo el mundo? Eh... Sí ¿Y qué le ha dado todo el mundo con el fantasy ese? No sé Yo jugaba antes al comunio y esas mierdas Pero... Y luego lo dejé Y el año pasado Me ha puesto muy de moda el fantasy ese raro, gente ¿Eh? Culequito férnico, la verdad Vale, voy bastante gordo, tío La verdad Furgo, furgo, furgo Tengo que nampear a este pavo, gente He escuchado a un Fenrir, Vicker, pulga Me está invadiéndole al pavo este, supongo, otra vez Hay un Zeus aquí Si puedo matar a Limir este, la verdad Hay que matar, gente Hay que matar Que a Limir no le salga de rositas Igualmente no le ha salido bien ¿No te has quedado en Twitch? En los mismos viewers Prefiero estar en kick Me pagan más por horas, la verdad Con cuidado Que pega mucho este nota Estoy muerto Es que va a personaje el puto Zeus, tío De verdad Es que te revientan un kate También te digo No tengo nada de resistencia mágica aún Pero es malísimo el de un overchip No, no Es muy fuerte Es porque la gente piensa que es flojo Picha, pues comparado con los demás A mí me parece una castaña Pega durísimo Pega durísimo O sea, no creo que haya picho Que pegue más que eso En early Ni en late supongo que tampoco Pues si en early pega Vamos a rotar, ¿eh? Pues Zeus no tiene ulti De Fenrir, sí Están super lows El morder tampoco tiene ulti No sé por qué La velona no ha ultiado, tío Ah, vale Creo que la ha tenido ¿Podemos salvar a este pavo? Una cadena He metido cadena al otro también Para matarlo Hostia, ha salido disparado Hacia nosotros Gracias por dejarme aquí El marquitos Sí, ha sido justo lo que quería Eh, eh, aquí Fenrir ¿Lo has pillado? No, no, no Pero seguimos, seguimos No, no seguimos No, no seguimos A ver, soy un mutanque Por eso No seguimos, no seguimos Ahora la ulti, por cierto Este bicho Mete el stun en el centro Aunque falle Le puedes dar stun A la gente Están aquí, ven ¿Matamos a Fener? No, barquitos No No te van a sentir Hay que matarlo Hay que matarlo Hay que matarlo Warchi Está a mitad de vida Ténale por ahí Ay, que te parió, tío Ténale, ténale Mira Zeus este calentado Muerto Ah, cabrón Bueno, sabe No he podido matarlo a ti Porque le he metido triple cadena instant ¿Sabes? Voy a huir Que me mata Porque no puedo vender A ver a la velona, tú A ver si se lo carga al menos Seguramente sí La verdad Bien Worthy Worthy Tengo que pillar Maiga al protection Gente Hostia, vi un beats Sí Ya he pillado un beats Cuando me das el hobby Sabe Vi un beats mejora, ¿vale? ¿Un beats en área de esto? Eh Sí, pero en Twitch nunca viene Voy a dárselo aquí Ah, va con Tekokage Por eso me ha pillado el pavo Digo, que rápido Te notas, ¿no? El Tekokage El maldito Tekokage Madre mía Lo que se cura con la mierda esa, tío ¿Quién? La puta Z Ha sido hasta fuerte, sí Lo que está metiendo Jin Wei Tela, ¿eh? Interrogantes Cuidado con interrogantes, tú Interrogantes Está popping, tú Me han hecho con el surazo de Mingueza por 56 millones Joder, se celebra Pues no, estoy sol, la verdad Me hubiera gustado que hubiera venido mi pana Pero se han quedado haciendo un objetivo random Se aguantan pollo A ver, creo que aguanto con Blink y ya está Pero Me molesta porque eran free kills Pero Bueno, no me hubiera limpeado Y a este tío le he reventado solo Porque nadie hace nada Joder Me lo he cuqueado, tío Eso le he quitado yo solo, ¿eh? Literalmente, tú Y estaba en 10% de vida yo Ahí te podías comitear más Ese es el support que va como al escudo No, porque hay un comitador Estaba quedando por ahí, dios Alir, dices Ojo, mi corazón Bueno, se muere rarillo, ¿no? Cuidado, ¿eh? ¿Se ha muerto la Jin Wei? ¿Cuándo ha muerto la Jin Wei? Se me ha ensoleado Putada, putada Oye, va fidiadísimo tú, ¿eh? Bien Lo que pasa es que Belona es más mala que el hambre Y el Kukulkan también, ¿eh? ¿Has visto el de Rafa Mir? Menos mal que no lo tenía, la verdad En mi fantasy A ver ¿Peleamos aquí? Están aquí, están aquí Quiero por farmear, la verdad ¿Pero por qué no hay gente aquí jugando al juego, tío? Estoy rotando ya, ¿eh? Vente, vente Que estoy solo, tío Hay un Seu en medio Voy a hacer el buffo este Está el speed, te manda el speed A ver si me ha matado el Zeu, Warche Estoy solo todo el rato Vente tú, vente Está aquí el speed Cuidado El mordered ulti Fégale Tiro beat Qué rico Y mira cómo curó al pago este también Pero este support no ha salido ¿No es el speed o qué? Y yo, ¿no te parece que está demasiado un balanceado que recuperes el culón del 1, Warche? ¿Por qué lo recuperes? Cuando matas a alguien Ah, sí, sí, está rotísimo Pero yo, ¿no te parece que es totalmente un balanceado? Yo es que pensaba que Totalmente, totalmente Pensaba que se me bugueaba Pensaba que se me bugueaba Es con film, no con asistencia Ya, ya, o sea, sé que tienes que matarlo tú entero, pero Aquí hay un emir, ¿eh? Sí, sí, estoy robando buffo, estoy robando buffo ¿Te lo brujas a ese? Sí Pues llego aquí, yo aquí también ¡Has fallado la cadena! Leta, le diveo, ¿eh? Le diveo Sí, es que no quiero ultiarle el tiro Sí, 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 tranquilo Hago de block ¿Pero qué pasa? Está tirada a cepita esta, de mierda No sé si aguanto, pero que sí, ¿eh? ¿No tiro ya, Julio? Tengo seta en 5 para baitear si viniera No, no, vámonos Vale, vale Mmm, Kuku pone confianza a este pibe, ¿eh? Es muy buena, Garche Cualquier rol Está el cebo aquí Claro Cuqueando con lares, gente Cuqueando con lares Partía de su batón Se cuquea Ah, se muere G-Way Hemos noulteado Hostia, la arriba Hostia ¿Qué ha hecho tú? Que sebrón ahí Hostia, tío Missing aquí, ¿eh? Marquitos Ya, vale A ver Necesito más cooldown Eh, necesito que robes, tío Esta gente no ha jugado Es que quiero farmar mi Blueston, tío Ya, pero pasa, pasa, pasa O sea, es que si no Si no No es que son muy malos, tío Necesito que juguemos ¿Sabes? Te pagan, eh, Marquitos Sí, los veo aquí un poquito con ganas Si me voy a poder Mordred Bisteo aquí A los dos No tienen nada, ¿eh? Seguimos, ¿eh? ¿Peleando esto? Sí Tiro Z aquí yo también No tengo bichas hasta dentro de 20 No tengo Z tampoco, ¿eh? Yo la baiteo Tengo copa blingos a tirarme Tiro Z ahora sí Tiro Z ¿Qué te caen a todos? Me ha pelado el sol Me ha pelado el sol Está bien, está bien, está bien Vámonos Bueno, hemos salido bien de esa, ¿sabes? Ha estado bien igualmente Mejorable, la verdad Por mi parte Tenía que irme para el lado, pero Para el sol, creo Ya, o cargarte al centro, incluso, ¿sabes? A ver A mí me pelas bastante, ¿no? Sí No sé Que no tiene la will de proc todavía, ¿no? ¿Qué vas a hacerte ahora? El Heartseeker y el Soul River Ah, vale, vale ¿No te haces Crusher? No En el canto de un dragosto, cabrón A ver Podría hacérmelo en vez de Lo otro, pero En vez de Lidra Pero es que me parece que Esta will se ha hemos sido rota Esta Lidra también Sí Estoy medio yendo por medio Hay un Morder en medio Va por detrás Engancha al Zeus Ultimo Morder Y al Fenrir también Vale, bien Voy por detrás a ese Lidra ¡Hostia, al asol! Estoy uno de vida yo Tiro cura, tiro cura ¿Qué cojones me ha quitado Tanta vida? ¿What? Un crítico, supongo ¿Qué crítico? Si no me ha pegado ni un básico Kit 1072 0 entre 16 ¿Es que esto qué significa, tío? Será que será un básico, seguro Me han pegado, marquitos Nada, te ha pegado un básico y ya está O la torre, a lo mejor, incluso ¿Qué me pillo? Anticríticos Creo que sí, ¿no? Bueno, no sirve para mucho, pero A ver, 20% menos de creep ¿Sabes? De chance, cabrón No de hostias Ya, ya Por eso de creep chance Si va con... ¿Se llamé algo para nivel 20? Ah, bueno Tampoco tengo Palud ¿Qué diminuente? Hostia, no voy a el starter también Tengo que acabármelo Ahora me lo acabo Antes que esto Bueno, tampoco valía mucho esta mierda, ¿no? No, perdía, ¿no? Madre mía El tío tira bits al 3-defender Joder, pensaba que era la tuya Y digo, qué troleada, ¿no? ¿Y en 9, marquitos? ¿Sí? A ver, 100 tiers 2 todavía, pero También no tengo bluestone Tengo ya el hardseeker Enganchazo 3 ¿Por qué me ha quitado el low? ¿Qué me ha quitado el... O sea, el anti-low El invis ¿Algo me ha cortado? No lo sé Me ha atacado medio Estaba escuqueada, ¿eh? Me he metido ahí, tú Tío, la que estoy haciendo aquí Demencial Lo que pasa es que está sol, ¿eh? Tienda por detrás Uf, esto se habló de milagro Por mi escudito No podemos matarla Estoy demasiado duro, Julio Tenemos que atacar el fire o algo Realmente Esto era buggy fire, ¿sabes? Sí, voy a atacar por mi bluestone No sé si podemos fire ahora Es lo malo Ellos tienen hawk Dos, de hecho Teníamos otra vez y ya está Lo matamos ya, sí, ¿no? Sí A ver, no Me he metido ulti a 3 No siempre voy a meter ulti a 3 ¿Sabes? Tengo bling culti Por eso en 12 ¡Cada, Kari, mire! ¡Atac, fire! ¡Atac, fire! Acá me va a quedar y mire ¡Huge, huge, huge! Te voy a quedar aún, ¿eh? No le da la cadena Está bien, puedo ir por detrás No merece la pena esto, ¿no? No sea pirar para atrás Es que tenemos que pushear waves Hay que pushear waves O hacer gold Gold también es buena Tengo un 500 de paz ¿Puedo estancar al meso de medio? Sí Yo tengo bling culti El Zeus no tiene bits, ¿eh? Ah, sí, sí Se ha comprado bits Se ha comprado bits el Zeus, ¿eh? No es el Fentrix, ¿eh? No lo ha chaseado, tío Lo ha dejado de pegarse Pero el Ana Warchie, ¿qué es, tío? Bueno Están rarillos Una guía, bro Atacamos izquierda Estoy a round Estoy a round Dice, estás solo, picha Todo el mundo ha baqueado Otro por Phoenix Se han baqueado todos Si hay que atacar izquierda Ah, eso voy Joder, tío Todo el mundo ha caído ¿Y por qué cojones Hablan caído todo el mundo? Es la pregunta Yo iba por mi Soul River ¡Qué locura, qué locura! El Soul River Warch, entonces Sí, eso sí Joder, mira, lo que quito, tío Y eso, ¿qué es el tanque ese, tío? Pégale un carry Pégale la Soul que está ahí delante Voy a tirar a Blinkulti Y el esfuerzo de Lugits Y ya está Pongo delante No puedo No puedo, cuidado A ver, si están por si Esta gente está muy mal por si Están, ¿no? Se ha metido en el tornado Creo que muere No se muere, tío Se queda uno de vida, loco Quiero tirar a Fenix De medio 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 Se nos ganamos la pelea Y la partida Es por eso Se ha salvado uno de vida Al otro Pero bueno Han tirado al Fenix De medio Así que supongo que es worth it ¿No? Cuidado con el Zeus, ¿eh? No tiene ulti Nada, pero es Zeus Bueno, ahora es Zeus A mitad de vida ¿Qué hace? Meterse una calentada Importante Pero llevarse por delante Va Ha sido mala La pelona Bueno A su bola Es una locura la pelona Esa de Warchip Bien, bien, bien Bien Está muy bien Yo voy full build ya, tío Ah, no, me queda un ítem ¿Qué me compro? ¿Era algo de cooldown, no? Creo que voy a stun, tío ¿A algo de cooldown o qué? ¿Cooldown? No tienes nada, ¿no? Hombre, algo tengo Pero mucho Un Genji Quizá Un Genji Voy a pillar Solo tengo el 15 ese Y el Genji Y el Genji Es que va bien Contra Sol y Y Zeus y Mir Creo que sí De hecho tengo demasiada Resistencia física Tiene que tener más mágica Magical Proch Magical Physical La verdad es que la Mystical Es bastante para Rindonga Ya, pero en Henry Va muy bien ¿Sabes? Me la compro siempre Para early Luego te la puedo Vendor En... Oh, fuck ¿Estás muerto? ¿Tienes ulti o algo? Como recorro Como un cabrón Sí, sí, sí He tirado ahí la seta Por si se complica Espero que el Zeus No tenga el 3 No tiene bits aún Está muerto Lástima Tendría que grutear Antes Me podría haber llevado Más por delante Pero te quiero ir a hacer pill Está con cabenas Este tío va lento Casi que prefiero Que me hagas pill ¿No? Tienes que pirar Tienes que pirar Que estás a uno de vida No, pero finishamos Aquí el game Yo creo ¿Tú crees? Está solo aquí al round En derecha Tengo yo ulti ahora en 3 Aquí el Emi Estoy reventando el Emi Me están partiendo Un poquito el cráneo Te digo Bueno, pero ellos también Han pillado un poquito ¿No? Por lo visto Así lo cato El crítico va muy bien El anticrítico va muy bien Hostia Que lo has hecho Porque la pasas en Mordred Le he tirado un 2 Supongo que la Jinguela Le ha pegado Jinguela Y se ha quedado Y ese Da uno de vida al titan ese Pero yo no puedo entrar Estoy demasiado Tengo Z Tengo Z aquí Tengo Bits para Tengo Bits Buen game Buen game Buen game No, la plana Pefiere matar al Zeus Buen game, loco Buen game, loco Buen game Bits Buen game Gracias.